Música Entonces la idea es comenzar que nos cuente su trayectoria Hugo me comentó algo en relación a la realidad que usted había comenzado primero una carrera después viajó, en fin, si puede contar un poco cómo comenzó eso Bueno, yo comencé en el año 56, 57 la carrera de física la carrera de física y en el año 61 en febrero del 61 el Ministerio de Salud había pedido a Ciencia Exacta la indicación de tres personas para trabajar en Estadística ahí Sara Novaro Ruiz Díaz y una tercera persona que desistió a la última hora ahí está Sara Novaro que era de Matemáticas me convidó para participar porque era uno de los pocos que tenía noción de Estadística hice una entrevista en el Ministerio con Juan José Barrera Enchea que estaba a cargo de Estadística y ahí fuimos a hablar con el director de la Escuela del Ministerio que en esa época funcionaba en el Posadas y yo en ese momento había pasado en una selección para trabajar en Remington ahí fui a la entrevista avisando que yo no quería hacer nada de eso que ya tenía contratos pero este Barrera Enchea le caí simpático y me propuso trabajar en el Ministerio por el mismo suelo la ventaja que él me ofrecía es que yo podía continuar haciendo política no tenía nada que ver con eso un era más o menos razonable entonces en marzo del 61 comencé a trabajar en salud pública con Barri Enchea realmente no comencé con él estaba en la Escuela Abraham Sonis y un monte de gente más y ahí trabajé en el área de Estadística de Salud hasta el golpe del 62 contra Frondis ahí se acabó lo que se daba estuve unos tres meses sin trabajar tres o cuatro meses y en agosto entré a trabajar en la Escuela de Salud Pública de la Universidad que en la época la dirigía a Seb Leber y poco tiempo después entré a trabajar también en un equipo del Consejo Federal de Inversiones que estaba a cargo de Barri Enchea y bueno ahí comenzó todo trabajé con gente muy importante de la Escuela Pública de la época el equipo del Consejo Federal tenía a Luis Verón Campo que había sido mi alumno era bastante más viejo que yo pero había sido mi alumno en el curso de de la Escuela del Ministerio otros dos médicos el matrimonio molinero Eduardo Molinero y a Isabel Plachner que también había estado en el curso del Ministerio y después se incorporó Mario Goyer ahí desarrollamos varias cosas una fue el primer sistema de costos hospitalarios o de establecimiento de salud para ser más preciso que se publicó por el CFIM en el año 65 ahí viajamos por Argentina estuve en Río Negro montando el sistema en Tucumán no sé qué en algunas otras provincias y toda la base metodológica yo la hice en la época de 23, 24 años y desarrollé a partir de las matrices de insumos productos una matriz de costos que servía para analizar el sistema total del hospital por ese y por un poco más adelante entré a trabajar en el Ministerio de Salud en la dirección de planificación y en el año 63 63 fui a la primera reunión que se presentó el método SENDES de planificación en Santiago de Chile estuve un mes allá discutiendo método era un curso internacional había un monte de gente ¿quiénes estaban? estaba un monte de chilenos no me acuerdo si era de cabeza no me acuerdo es decir prácticamente eran todos chilenos el que estaba a cargo del curso era Sarue que era un argentino que estaba en Chile o en Venezuela no me acuerdo dónde de Argentina estábamos solo a la mujer de él Renate Plaut y yo entonces a la vuelta desarrollamos dentro del Ministerio ya un método de programación en salud del cual yo también hice toda la la parte de métodos pero participó millones de tipos firmados el que estaba a cargo creo que era Rabinovich que era el director de planificación no estaba Silver el economista estaba Mario Guayé no me acuerdo la lista es inmensa tendría que buscar la publicación para leer todo lo que está entonces salimos aplicando el método de planificación siempre en conflicto con el CENDES porque el CENDES hizo todos los cursos en Chile formando cuadros para América Latina entera y el nuestro una simplificación habíamos tirado toda la parte de probabilidades de enfermar riesgos y trabajamos más con la matriz pura de administración y demás está incorporada alguna noción como el instrumento y demás pero básicamente era el trabajo severo redes de hospital y establecimiento eso fui a trabajar en Tucumán en San Juan en Tucumán estaba en la época Pepa Mario Hamilton en San Juan estaba Silvino Feli Pérez y bueno estuve haciendo ese trabajo cuando todavía en la escuela del ministerio en el año 61 para agosto se montó el primer curso de técnicos en estadística de salud que para gente de con nivel secundario y en esa época por el año 70 por ahí se montó el primer sistema nacional de estadística de salud al frente estaba Carlos Ferreros Hamilton los años más o menos y se formó esos cuadros y después en la escuela de la universidad se continuó con el curso este de técnico ahí ahí yo participé como docente y se formó ese sistema nacional que fue una cosa muy importante de ámbito nacional ahí se me escapan las palabras y bueno estuve en esas cosas en el año 69 70 entré a trabajar en la 68 a trabajar en lo que fue los antecedentes de la encuesta nacional de salud ahí comencé trabajando esto dentro del ministerio con Paganini que había vuelto de Estados Unidos y traía un estudio de Kirk White que fue hecho en 11 ciudades de 7 países Finlandia Polonia Argentina Colombia creo Inglaterra creo que en Estados Unidos 11 ciudades que fue un estudio comparativo internacional del sistema de salud y en el año 69 70 entré a trabajar en la encuesta nacional de salud como secretario técnico ahí estaba Ferrara Florian Ferrara bueno Ferrero era el conductor Paganini Álvarez Herrera es a nivel digamos de las conducciones que me acuerde Torrens y como profesional estaba Cibecki Leopoldo Alperin sociólogo la mujer de él Celia Valdati en un cierto momento en el 72 se incorporó Mario Testa y para ese momento yo había armado un equipo de modelos matemáticos que es donde se incorporó Mario pero había comenzado a trabajar con modelos matemáticos antes en el 68 en el 69 ahí en el 70 fui a Chile al centro de planificación donde junto con Mario Testa y Américo Miglioni y con estadísticos uruguayos discutimos los lineamientos de ese modelo que se basaba en un modelo que había hecho Oscar Barzaki más digamos más conceptual más resumido y desarrollamos ese modelo entre Argentina yo viajaba a veces a Chile para juntar con ellos pero ellos venían para Argentina también se desarrolló ese modelo se presentó en una reunión internacional y los años así se me escapan pero por eso entre el 70 y el 75 ahí el Mario volvió aquí en el 72 se incorporó en el grupo de modelos hasta que entró en el decanato de medicina yo ya estaba en el yo salí de la encuesta nacional en 73 por ahí porque me hice cargo en un seminario en filosofía en la carrera de sociología en ese año 72 73 había tres seminarios de finalización uno en el área de educación uno que no me acuerdo cuál era el tema y el tercer era un salud yo era responsable de salud de educación era Dora Barrancos y el tercer no me acuerdo si era Lelio Mar y de ahí pasé por el centro latinoamericano de administración médica donde seguimos elaborando el modelo cuando se cayó la universidad obviamente salí para fin del 75 fui a intentar hacer funcionar ese modelo ya reducido porque ese modelo era una serie de submodelos destinados a distintas partes de salud y habíamos desarrollado en particular la parte de financiamiento ahí fui a Recife que era donde tenía un equipo que aparentemente podía funcionar con eso pero en la época eran cartones perforados que se yo yo viajé con dos pilas enormes de cajas de cartones perforados y era muy grande eso para el sistema tuve dos meses en Recife y no conseguimos hacerlo andar hoy andaría en micro y ahí volví para Argentina y en el 76 en marzo creo acontecido algo que me quedé de golpe sin ningún laburo antes de entrar en esa etapa de todo este proceso que usted escribe previo que digamos más allá de los de 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 estadísticas y matemáticas aplicadas al campo de la salud cuáles eran un poco las 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 orientaciones teóricas hasta políticas también que ayudaban a digamos a pensar estas intervenciones desde la universidad en el tema de salud no había teoría ninguna una de las críticas nos hacía fuera que no teníamos una teoría se pensaban las cosas desde una visión político económica quizás bastante fundamentada en los desarrollos de los CEPAL en esa época eran predicciones cuadrionales y cosas por el estilo pero era muy instrumental lo que nos interesaba es que las cosas operasen con más racionalidad y eso se encuadra en cualquier marco teórico no precisaba de una gran reflexión es decir cómo se hace para que un hospital administre costos consiga tener plantillas de personal calculadas racionalmente cómo incorporar la epidemiología para calcular posibles cuadros demanda etc eso es lo que se intentó automatizar a través del modelo matemático entonces eso es lo que funcionaba en el año 75 por ejemplo yo fui por ejemplo fui a la OPS en Washington para escribir un artículo sobre modelos matemáticos y ahí comencé a trabajar con recursos humanos desarrollamos un modelo de recursos humanos y me acuerdo que en la época fue el 75 76 una ¿cuándo fue el golpe de ayer? 76 no 75 hubo una reunión en Canadá en septiembre yo fui para esa reunión en Canadá y yo tenía muchas discusiones discusiones conversaciones con Navarro Vicente Navarro que había venido de la parte dura de modelos matemáticos en Suecia pasado para el marxismo militante pero políticamente teníamos total afinidad la discrepancia era la instrumentalización y tuve también discusiones cuando fui en ese 75 con Juan César García discusiones conversaciones ¿él era el contacto con la OPS? no, no yo entre la OPS con el área de planificación él estaba en recursos humanos porque él era frontalmente contra los modelos en la época existía una discusión teórica con fuerte base en Francia y demás contra los modelos por ser abstracciones alienantes pero el modelo que nosotros habíamos desarrollado era la base conceptual era de Oscar Barzaki que son modelos de experimentación numérica que no es yo lo llamaba de una psicoanálisis del sector yo me sentaba nosotros hablábamos con la gente y traducíamos en ecuaciones que la gente decía del sistema entonces mostramos si las cosas son como usted dice y se hace tal cosa los resultados previsibles son estos pero no eres un modelo optimizante precisa decisiones permanentemente y las decisiones son del decisor así que no lo único que hace es colocar explicitar cuáles son los supuestos que quien está decidiendo tiene sobre el sistema y mostrar lo que pasa si eso es así si él hace lo que él dice que va a hacer así que es una concepción totalmente diferente entonces era eso que estábamos trabajando ¿querés preguntar algo más? si puedo profundizar un poco la relación con Juan César García y esa discusión o no se nos interesa no fueron así conversaciones ¿usted lo conoció a Juan César García? para discutir con él claro pero lo conoció allí lo conocía y lo conocía antes él tuvo toda una actuación que no pasaba por mi lado que era sobre recursos humanos la creación de los centros el Instituto de Medicina Social en Río la creación de otros centros creo que MES y demás pero yo no estaba en ese área ese otro nivel de discusión no formaba parte de mi de mi mundo no que estuviera alienado de ese mundo pero mi interés era hacer cosas que fueran implementables rápidamente y tuviera visibilidad el otro trabajo un trabajo de más largo plazo con otro tipo de inversiones con mucho trabajo conceptual ¿está cierto? y los hospitales la gente estaba ahí no había tiempo para eso para mí para otras concepciones existen mi visión yo había hecho política estudiantil desde la secundaria etcétera dentro de asociación argentina de salud pública por la asociación metropolitana yo tenía y tengo urgencia para medicar situaciones concretas la discusión académica parece fantástica venezco a la academia pero me interesa mucho más eso cómo se puede hacer cosas que con cualquier ideología vos puedas llevarlo a la práctica con cualquier ideología es un exagero pero para mejorar la situación de la gente de los profesionales de la gente que va a ser atendida y demás y como ese campo hay muchísimo por hacer y hay que descolarse de la visión opas opasiana no será de la OPS OMS y compañía no que sea prescindible pero que en la práctica hay que ir a otro lado como la academia se pauta por valores académicos y entonces quiere estar dentro de los temas de discusión que permiten abrir carrera académica y eso el referente es externo estas cosas no aparecen entonces por ejemplo dentro de planificación actualmente se manejan con la Recher Estrategie que es un desenvolvimiento francés que es una aplicación de la teoría de competición entre naciones de Porter traducida a un instrumento formal de competición entre unidades hospitalarias es una aberración de todas maneras la izquierda académica está en eso y entonces esta gente la conocí en eso no tenía debate intelectual porque no era ese mi campo ¿y usted venía de qué militancia? si se puede preguntar variada yo comencé en el socialismo en el socialismo pre fin del peronismo que era unificado después del peronismo pero militar dentro de un grupo que se llamaba socialismo que era un grupo más a la izquierda de base más marxista cuando después del libertador el socialismo se parte entre el democrático y el socialismo argentino con palacio y demás pasamos por la línea de palacio pero siempre en un sector contestatario contestador nosotros sacamos un periódico socialismo que después del golpe de septiembre salió a decir que no a los militares reivindicar posiciones en relación al peronismo yo militaba en la primera verdad es trabajo que era mataderos así que mi trabajo cotidiano en el seno del peronismo con gente de extracción popular así que cuando entré a la universidad dentro del socialismo todavía fui primero una especie de aliado compañero de ruta del PC entré en el la juventud en el 59 por ahí 60 entré cuando yo estaba en el centro de estudiantes cuando fui presidente del centro de estudiantes por ahí entré en el PC pero no con gran desesperanza hice la escuela nacional de cuadros pero yo no era un militante digamos de cero participaba en cuanto consejero estudiantil pero no tenía funciones directivas y en el 63 cuando fue el vigésimo congreso del PC rompí con el PC rompí no me expulsaron por cobarde si 63 porque cuando fue la elección de Ilia el PC primero defendió el voto en blanco y nosotros hicimos una intensa movilización por el voto en blanco poco tiempo antes un mes o algo una cosa así el PC mudó del voto en blanco para el voto creo que de apoyo a Ilia se hizo un acto en exactas y los dirigentes vinieron con la consigna de que exacta sería la escuela que iba a cerrar la manifestación y querían distribuir armas y yo dije tan loco yo no movilizo a la gente para votar en blanco después se hace un acto comunicando que se cambia y voy a votar tipo totalmente sin ninguna convicción con arco no hago eso ni que me mate ahí votó una discusión y yo no salí yo Roberto Frenque básicamente había sí éramos tres la tercera era una compañera entonces nos hicieron un juicio político para expulsarnos por cobardía y ahí en ese momento se hizo una fracción del PC que en esa época se expulsó mucha gente y fue con el grupo que fundó Vanguardia Revolucionaria portantieros juan carlos torres un monte de gente más pero ahí milité poco se fueron chinuizando y demás y yo salí y ahí me quedé suelto conteste sí iba a entrar en el 76 y yo lo interrumpí iba a entrar en el 76 y yo lo interrumpí en el 76 fue siempre había una necesidad de salir que me habían dejado colgado de todos lados me habían traído renuncias para firmar en casa y la canada dando vueltas por ahí no era buscado activamente más siempre aparecía alguien haciendo preguntas así que yo tenía que salir desempleado y demás y en ese momento me llaman era Semana Santa marzo por ahí me llama Mario Hamilton de Brasil me dice mira había preparado un curso de planificación en el Instituto de Medicina Social que iba a dar Mario Testa Mario Testa no lo estamos localizando en esa época está en Europa y sumergió y entonces él está en una reunión con Carlay Guerra de Macedo que fue después director de la OPS y Sergio Aroba y ahí me cambiaron si yo me animaba yo sí vendí lo que pude vender armé la valija que pude armar me fui para allá pensando era para un curso de dos meses que después de ello iba para algún otro lado yo ni pensaba en que era un Brasil ahí hicimos al fin apareció Mario Testa armamos el curso el último curso de unos dos o tres meses Mario se fue para Venezuela si no me equivoco ellos me ofrecieron quedaron y ahí me quedé me quedé medio complicado porque estuve cuatro años clandestinos pero no tenía papeles aquí no me daban papeles y venía todos los años a ver mis hijos de distintas maneras estaba contando a Gabriela y Brasil es un país muy particular y los cariocas más particulares entonces yo estaba ahí clandestino pero comencé a trabajar en planificación de la Secretaría Municipal de Salud y llegué a representar la Secretaría Municipal de Salud mal hablando alguna cosa parecida a Portuñol más ñol que Portu y sin ningún papel ahí desarrollamos algunas cosas también algún método de programación daba clases en el Instituto de Medicina Social de Programas de Planificación en la Huerja y bueno ahí ya tenía discusión más académica fui director del CEDES de Río y como yo no podía recibir dinero a mi nombre así que había siempre alguna triangulación para eso recibir gritos y la memoria de Abrel así que una de las cosas que hacía era dar planificación por todos lados por ejemplo Gastón Wagner fue alumno mío en un curso en Campina y ahí me fui relacionando el que es ministro contemporáneo fue mi alumno trabajamos juntos Pablo Buge fue presidente de la FIOCruz fue mi alumno hasta hoy tenemos relación el número de alumnos y discípulos no era calculo que debe haber dado clase para entre mil y mil quinientos tipos por lo menos ¿y cuáles eran esas discusiones teóricas que usted dice que comenzó a tener más no, escuchar más era siempre sobre el marxismo o líneas del marxismo allá el granchi era el gran referente teórico y siempre la crítica que yo no era suficientemente teórico que no se podía pero a mí no me interesaba esa discusión me interesa en el café pero a mí me interesaba mucho más formar planificadores gente que trabaja en estadística con reflexión crítica que se coloque el problema por ejemplo yo trabajé allá en la primera ¿cómo se llamaría? ahora se llamaría en red yo llamo sistema regional en un área de de la programación de Río de Janeiro en la época donde se hizo una articulación interinstitucional de diversos niveles entonces de ese error ya era desenvolver instrumentos para poder hacer trabajé en hospitales trabajé en el área de salud mental en Pinel en el área de ¿cómo se llama? de enfermedades respiratorias pero siempre buscando resolver problemas es decir el Pinel lo reestructuramos totalmente hasta hoy está el esquema que hice en la época e incorporando gente nueva gente que ni sabía yo implanté un sistema de costo en el año 81 en todos los hospitales y unidades municipales en Río de Janeiro que duró nueve años hasta que una bestia de secretario dijo ¿para qué sirve esto? y acabó claro no sabía para qué sirve pero eso funcionaba después intentaron varias veces implantarlo pero desde la academia sin entender que ese es un trabajo que tenés que hacer desde la base no bastes con un software y decir opa aquí está no podés implementarlo no pasa nada ¿cuál era el funcionamiento las articulaciones y las discusiones del Instituto de Medicina Social? porque tengo entendido que era un lugar importante era un lugar importante ahí pasó antes que no veste pasó Foucault Julio César iba frecuentemente Juan César Juan César Juan César García y pasa otra gente así de expresión Mario Testa iba también frecuentemente y yo te discutí lo que se discutía ¿qué te voy a decir? ¿qué te voy a agrupir? a mí lo que me interesa es cómo traduzco la expresión de transformación social en instrumentos que yo pueda aplicar en el día a día y impactar en la transformación de gente que está con las manos en la masa lo otro está en el ámbito de la política en el ámbito de la academia pero la transformación la tengo que hacer en el cotidiano yo te voy a trabajar con personas de cualquier extracción cualquier pensamiento cualquier nivel de instrucción ganando cabezas de puente ¿cuáles consideraría usted si tuviera que resumir los principales logros en eso que usted dice? mira para mí los principales logros son la gente que se convenció y que aplica lo que yo preconice hay por ahí secretario de salud de un estado que está aplicando lo que yo preconice en eso el grupo que está hoy en la escuela de salud pública trabajando en el área de sistemas de salud regionalización con articulación con el grupo que estaba con Eduardo Alexcovich primero en la OPS Eduardo ahora está en Uruguay la gente que con la cual trabajé apoyé por ejemplo en el área de economía de la salud en cuentas nacionales satélites de salud que me parece el instrumento más importante que hoy se dispor para planificación macro en salud mi pensamiento en planificación y programación esa cosa lo que me importa son la gente yo escribo muy poco cada vez que escribo ya leo lo que escribo me parece obsoleto a mi me parece que el trabajo yo soy una quitada a mi me gusta trabajar con la gente escuchar a la gente pelearme con la gente y transformar permanentemente el resto no si algún día consiguió cambiar esta realidad es con gente con ideas obviamente pero transmitidas comunicadas y articuladas con la gente con la población yo pienso también que no preciso grandes elucubraciones yo pienso como escribían los Panteras Negras en su época yo soy pueblo también yo no tengo que hacer nada por el pueblo si yo hago por mí estoy haciendo por el pueblo si cada vez que alguien dice yo y el pueblo se coloca afuera e inventa una realidad que está en su cabeza cuando ellos trabajaban mataderos ¿qué querían los tipos de mataderos? los peones y demás no querían la revolución social ellos querían tener una carnicería propia su casita es lo que querían ¿cómo yo trabajo con esa realidad para intentar dar un paso al frente? ¿cómo consigo hoy en Brasil hacer pensar a la gente que no piensa? no quiero que piensen como yo quiero que piensen digo ahora soy director ejecutivo de la fundación de apoyo a la FIOPRUS y yo decidí que quiero entrevistar a la gente que va a entrar estoy espantado es terrible el nivel de alienación la fuerte penetración evangélica es terrible no tiene ni idea del mundo entonces ¿cómo me puedo plantear grandes cosas marcos conceptuales y demás si tengo que trabajar con esa gente si yo veo la miseria de los propios investigadores que hacen grandes teorías y después expresan la práctica con el uso inadecuado de los recursos eso es lo que hay que cambiar para mí para mí lo primero es que la gente piensa raconjiva pero que piensa segundo es crear espíritu crítico segundo primero no importa capacidad de análisis y después que la gente haga lo que quiera Sabater en uno de los libros me acuerdo si política para Amador o ética para Amador debe ser política él decía que las personas que más mal transcripción hicieron a la humanidad son los idealistas que quisieron imponer un modo de pensar al resto y para eso mataron si fue necesario matar él decía que los anarcos egoístas egoístas en el sentido de pensar en lo que ellos querían para sí ese bienestar ayudan porque no se meten con nadie y dejan que cada uno se desarrolle como quiera yo pese todos mis pasajes de marxistoides de leninistas y demás yo reivindico para mí el pensamiento anarquista uno de los tipos más interesantes que conocí cuando comencé a militar en el socialismo era un anarquista Roberto Campbell del sindicato de Portuario de alguna cosa como fue racista el sindicato de racismo era un anarquista un tipo fenómeno esa es mi idea yo conocí hablé participé con palacios dentro de la universidad con un monte de gente que hoy está estuvo o no está más el primer abogado era Roberto Quieto era militante junto del comunismo porque me hizo la cultura que Marcelo Curla toda esa gente la mayoría ya no está la inmensa mayoría pero nuestro pecado fue ese nosotros queríamos cambiar un mundo cueste lo que cueste no fue muy mal y no solo a nosotros murió mucha gente al pedo entonces yo creo estoy muy viejo muy cansado yo quiero cambiar la gente y 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 Gracias.